Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa del canal del Poder Judicial en palabras simples. Desde la Corte Suprema, como siempre, les doy la bienvenida y les voy a presentar a quien nos acompaña hoy. Él es José Delgado, él es magistrado del cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago, ¿cierto? ¿Cómo está, magistrado? Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder clarificarle a todos los oyentes, los que están viendo el programa, en palabras simples, cómo se realizan los juicios. Exacto, y por la misma razón usted destacado hoy, magistrado, porque vamos a desarrollar un tema que tiene que ver con las redes sociales, ¿cierto? De un fallo en el que usted incluso participó, ¿verdad? Sí, estuve, formé parte de ese tribunal, sí. Exacto, porque lo vamos a analizar a raíz de este caso en donde las pruebas fueron a través de unas fotos publicadas en la red social Facebook. Antes de iniciar esta conversación, quiero invitarlos a que veamos la siguiente información. Las redes sociales entregan opciones de configuración de privacidad. De esta manera, si no se restringe quien ingresa a lo publicado, esta información es pública. Así lo determinó la Corte Suprema en un fallo que condenó a dos hombres por robo con intimidación. En este caso, las fotografías subidas a Facebook sirvieron como antecedentes para dilucidar quiénes eran los sujetos. Esta situación hizo que los defensores presentaran un recurso de nulidad, alegando que las imágenes utilizadas como medio de prueba pasaban a llevar la privacidad de los sujetos. El máximo tribunal rechazó la solicitud, argumentando que el contenido era público. Magistrado, entonces, después de haber visto esta cápsula informativa, nos damos cuenta que las redes sociales han tenido un impacto tan grande en la sociedad, ¿verdad? Eso es un tema ya que es sabido por todos, pero que además está siendo utilizado como medio de prueba en la justicia. Esto fue a raíz del caso de estos robos, ¿cierto?, que produjeron. Pero, ¿cómo finalmente el tribunal, o ustedes los jueces, o también el Ministerio Público que los acompaña a la investigación, llegan a estas pruebas, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, hay que señalar que en un juicio oral todo tipo de prueba idóneo para probar un hecho es válido. La única limitación es que no se vulneren garantías fundamentales en su obtención. Por lo tanto, en este caso, las redes sociales, Facebook, Twitter, dan cuenta de una realidad, y esa realidad es la que estamos viendo hoy. Y, en este caso, un elemento de prueba fue las redes sociales, se utilizó porque no hubo violación de garantías constitucionales. En este caso, en diversos robos que se produjeron en Santiago, después de una ardua investigación por parte de las policías, se bajaron perfiles de los distintos partícipes en los delitos, donde había información que los involucraba, en que aparecían juntos, aparecían con algunas vestimentas, con armas, y eso sirvió en el juicio para esclarecer su responsabilidad en los hechos. Claro, ese es un tema interesante porque las redes sociales no solo están sirviendo como medio de prueba, sino también hay nuevos delitos, ¿cierto?, que son por las redes sociales. Pero volviendo al tema de estas pruebas que se encontraron, de que salían juntos y todo, ¿cómo se ocurre la idea de buscar este tipo de medios de pruebas? Porque tampoco es llegar a decir, me imagino yo que no es llegar a decir, busquemos Instagram, Twitter o Facebook, que son las redes sociales más utilizadas, y veamos si estos sujetos, cierto, o quien participa en un delito, eran amigos, eran conocidos, o tenían algún tipo de antecedente que se pueda comprobar. Bueno, la policía cuando inicia la investigación tenía algunos antecedentes por registros visuales, porque además en estos delitos se habían grabado por las cámaras de seguridad. Entonces había ciertas nociones de quienes habían participado, pero estas redes sociales se utilizaron para corroborar ya las informaciones que existían. O sea, cuando ya más o menos se tenían identificadas las personas, se recurre a Facebook en este caso, y se ve en primer lugar si estas personas tenían o no tenían los perfiles abiertos al público. Y como los tenían abiertos al público, cualquier persona pudo ingresar a ello, en este caso la policía de investigaciones, y pudo hacer las comparaciones pertinentes, cotejarlas y corroborar la información que ya tenían en su poder. Exacto, magistrado. Pero en este caso, es cierto, la información era pública, y ese fue un tema también importante, pero ya saliéndonos un poco de este caso y generalizándolo un poco. Acá, eso sí, la contraparte alegó, cierto, que estas pruebas eran ilícitas y violaban el derecho a la privacidad de la persona. Pero ¿por qué finalmente el tribunal pudo estimar que esto no era así? Porque finalmente la condena fue aceptada, cierto, y este recurso de este, como apelaron a rechazar la sentencia, verdad, por estas pruebas, no, no se logró. Bueno, el argumento es exactamente el mismo, es decir, esa prueba no se obtuvo con violación de garantías fundamentales. La garantía fundamental en este caso constitucional del derecho a la privacidad, a la intimidad, a la no vulneración de las comunicaciones privadas, eso no se vio vulnerado porque la información a la cual se llegó y se extrajo era de naturaleza pública, o sea, es decir, cualquier persona podía acceder a ella. Distinto hubiera sido el caso de si el modo en que se tenía el perfil de estas personas en Facebook hubiera sido privado porque ahí hubiese requerido una mayor indagación en los perfiles y ahí evidentemente se hubieran necesitado otras autorizaciones. Claro, pero esas autorizaciones igual se podrían dar si esta información fuera privada, ¿verdad? Eventualmente sí. Esto sucede igual que cuando un juez de garantía autoriza la intervención de un teléfono, por ejemplo, móvil, un celular y se solicita la autorización para escuchar las comunicaciones que tienen en persona. Si se cuenta con alguna información y el juez de garantía autoriza esa diligencia, no habría ningún inconveniente. Volviendo al tema de las redes sociales en sí, como juez, ¿cuándo se dio cuenta que se están comenzando a utilizar o que estas herramientas servían para el desarrollo de un juicio o una sentencia? Bueno, la verdad es que de un tiempo a esta parte, diría yo, los últimos tres, cuatro años, las policías se han preocupado de capacitarse más en la investigación y utilizar lo que tienen a mano justamente para esclarecer los hechos. Y ahora actualmente se están utilizando Facebook, Twitter y otras redes sociales, Instagram, etcétera, para poder acceder. El mismo WhatsApp son informaciones que van quedando registro. Entonces, esos registros se pueden utilizar como prueba en cualquier tipo de juicio. Perfecto. Hablando de otros delitos que también se involucran en las redes sociales, por ejemplo, cuando una foto es trucada, que también la hemos visto, ¿cierto? Que afecta a la honra muchas veces de una persona. ¿Qué otros delitos pueden existir con estas redes sociales, además, que puedan ser también medio de prueba? Bueno, el principio general es que la intimidad, la privacidad, el derecho a comunicarse en un ámbito de intimidad con otra persona está garantizado por la Constitución. Si se vulnera este derecho, evidentemente se está faltando una regla de fondo, que es la regla sustancial y constitucional. Y por lo tanto, esa prueba es ilícita. Entonces, para llegar a ese objetivo hay que seguir los caminos que establece la ley procesal. En este caso, pedir autorizaciones al juez de garantía y si procede, se autoriza, se podría empezar a indagar. Mucho más, digamos. Buscando en el computador, indagando un poco más. Y eso se hace. Se hace muchas veces buscando información en computadores. Información que muchas veces ha sido borrada, pero la policía de investigaciones tiene una unidad que se especializa justamente en esa parte. O sea, se puede llegar a información que muchas veces ha sido borrada, se cuenta con alguna tecnología en cuanto a eso. Claro, son distintas unidades que se han abierto. Por ejemplo, la del cibercrimen, que también me imagino que los ayuda en distintas investigaciones. También el tema de las escuchas telefónicas, que si bien tiene que ser autorizada por un juez de garantía, también existe la posibilidad y dentro de eso caben también las conversaciones por WhatsApp, por ejemplo. Sí, claro. Claramente se utilizan como prueba, porque se hacen pantallazos y se exigen al tribunal. Ahora, evidentemente, eso como única prueba, es muy difícil que vaya a acreditar un hecho punible. Por lo mismo, son pruebas que van acompañadas de un conjunto de otros antecedentes, como testimonios, pruebas periciales, documentales, etcétera, que en conjunto forman indicios suficientes para llegar a una decisión condenatoria. Eso es importante, porque para dejar en claro que no solo estas pruebas encontradas en redes sociales son suficientes para hacer la sentencia, ¿verdad? Hay otro tipo de investigación que se tiene que desarrollar. Exactamente. O sea, como única prueba, difícilmente puedan probar algún hecho. Pero claro, las grabaciones, en video o en otro formato, son un medio de prueba bastante poderoso, por cuanto, como en el juicio oral actualmente rige el principio de inmediación, los jueces de primera mano están viendo qué ocurrió en el hecho real. Ahora, es difícil que los delitos se puedan probar así, porque tendríamos que tener cámaras por todos lados. Pero en los lugares que hay cámaras es mucho más fácil para, en este caso, la fiscalía o el querellante que quiera probar un hecho, probarlo con un medio de prueba como una grabación, por ejemplo. Perfecto, magistrado. Le quería agradecer por acompañarnos hoy en este En Palabras Simples. Preguntarle igual si le gustaría agregar algo más sobre este tema que ha causado algún tipo de relevancia dentro de la jurisprudencia, por así decirlo, de la justicia chilena que tiene que ver con las redes sociales. No, simplemente decir que el Poder Judicial, la Policía, el Ministerio Público, la Defensa se tienen que ir cada vez capacitando más en este tipo de sucesos que ocurren, porque la sociedad va desarrollándose y hay que ir al ritmo de ello. Claro, magistrado. Entonces es importante que se vayan adecuando también la justicia a estas plataformas, las redes sociales que han causado una gran revolución dentro de la sociedad, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, magistrado, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes los quiero dejar invitados a que revisen todas nuestras plataformas digitales del canal del Poder Judicial y también nuestra página web www.poderjudicialtv.cl. Muchas gracias por acompañarnos y que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.